Marco Cortés, candidato a la Dirigencia Nacional de Acción Nacional durante su visita a Puebla, remarcó que el reto es ganar la dirigencia y mantener la unidad, haciendo el equipo con el senador Rafael Moreno Valle y todas las expresiones del PAN. Al encabezar una reunión con la militancia, Marco Cortés pidió el voto de confianza de los panistas poblanos para hacer equipo, dijo reconocer a quien iba a participar en otro proyecto, por lo que con generosidad y disposición se pudo construir y cerrar filas. Asimismo, se dirigió a Rafael Moreno Valle agradeciendo el respaldo que le ha brindado, por lo que aseguró que junto con Moreno Valle seguirán haciendo equipo. En el evento, al que acudieron militantes, alcaldes, diputados y senadores de Albiazul de todas las fuerzas, Marco Cortés se comprometió a ganar la dirigencia y no buscar ningún cargo de elección popular, al incluir a todos los militantes, hacer frente de manera responsable a los nuevos tiempos y recuperar espacios. Por su parte, el senador Rafael Moreno Valle destacó que hoy se está construyendo el futuro del PAN, partiendo de los principios, valores e historia y responsabilidad que se tiene con México en estos tiempos. Asimismo, aseguró que Marco tiene la experiencia, la capacidad probada y está construyendo un proyecto de unidad.